Este video llega a ustedes gracias a la gente que se unió al canal, a la que se suscribe, a la que comenta, a la que comparte, a la que da like y a la que da gracias. Son lo más. Bueno, acá mi suegra me regaló esta plantita, se llama mariposita. Nombre científico en el título del video. Porque ahora no me acuerdo porque no la tengo muy presente. Y la verdad que... vamos a ver qué onda, ¿sí? Y no sé qué tal, pero lo vamos a averiguar. Por lo tanto, vamos a ver cuántas son y la vamos a pasar a engordar. Bienvenidos a Coro Bonsai. Hola a todos, bienvenido a otro video de Coro Bonsai. Estamos acá con esta especie que se llama de nombre común mariposita, o mariposiera, o mariposa. No sé por qué está acá plantada. Mira rara, cosa que se le ocurre a mi suegra, ¿no? Mucho que no aparece en un video. Una planta que la verdad mucho no pude investigar. Mucho no encontré. Y lo vamos a ir aprendiendo ahora. Sobre el puyo. Bueno, no sé si servirá para Bonsai, pero vamos a ver qué onda. Encontramos acá... No sé si es bulbosa o cómo carajo esto. Pero aparentemente... Unas raíces medas... Ah, las che. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Son varias. Evidentemente. Hay otra. Veo que no hacen muchas raíces. Podríamos cultivar algunas con un kusamono. Y algunas... Ponerlas en engorde. ¿Kusamono o Bonsai? Jua, 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 jua. Y hace como un tubérculo parece, ¿eh? Bueno, llegamos hasta acá y podemos decir que te podés dar el tiempo de darle like al video. Comentar abajo lo que te parece. Suscribirte al canal. Porque el 60% de la gente que ve mi canal no está suscrito, así que se suscribe. Y bueno, si se unen, mucho mejor. Esto de unirse al canal, con la hora que yo siga haciendo videos de estos. Y si le das al botón de gracias, yo mucho más que agradecido. Porque, bueno, ayuda al canal y aparte me da a mí información sobre qué videos le gustan a ustedes. Así que bueno, dale like, comentá, compartilo, suscríbete. Y dale gracias y es un 10. Un bicho medio raro. Che, pocas raíces. Está bien que no tenía mucho espacio ahí, ¿no? Así que... Bueno, hacemos preámbulo. Vamos a ver qué onda. Vamos a pasar algunos de engorde. A ver. Este lo vamos a dejar acá. Este lo vamos a poner en la maceta donde estaba. Este que parece ser el más grande. Vamos a pasar en una de engorde. Y esta. Vamos a una maceta. Un poquito más grande. Ahí está. Y vamos al video con el del gorde. Y el resto vemos. A ver si lo hacemos más chiquitito. Porque me es bulbosa parece, che. Bueno, ya de por sí vamos a ir cortando. No necesitamos tantas ramas. Si lo vamos a hacer un poco. Así que le vamos a dejar una sola. Me parece... Que una que sale para arriba y otra que sale para el costado. Vamos a ir con la que sale para el costado. Que tiene como una cierta continuidad. Ahí está. Y nos vamos a cortar un poquito más abajo. Ahí está. Vamos a repartir las raíces radialmente. Pero antes... Habría que preparar un poco de sustrato. Vamos a abrir las raíces un poco también, ¿no? Tiene bastante... Ahí está. Los abrimos así. Y los plantamos así. Perfecto. Vamos a preparar un poquito de sustrato. Vamos a poner un poco de compo. Ya preparado. Así ya lo termino. Porque me di cuenta que el que... El más útil es el que dice de nuevo Fertil. El más útil es el que dice sustrato. No compro. Pero bueno. Este tiene muchas perlitas. Mira como que un charuero. Le agregamos un poquito de perlita semiexpandida. Que es esta que es más chiquita. Que lo compro en el... En Verona. La proporción es más o menos son... Dos medidas de esta perlita. Con una de sustrato. Pero en esta va a ser más o menos a ojo. Porque ya tiene perlita. El preparado de nuevo Fertil. Así que... Nada. Tampoco hay que ser tan, tan, tan. Tan exquisitos. Y vamos a buscar la maceta. Que siempre me cruza adelante. ¿Cómo ven? ¿Qué lo parió? Mirá. Está dentro. No uso maceta... No uso maceta... Marroja. Raro. Va a llover. Estoy viendo. ¿Venis? Que es superficie plástica. Le puedo poner abajo. La forma de... 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 De pitar. Con el tablita de pitar. Y vamos a ver qué onda esto. Nunca vi en bonsai. Acá. Tengo mis dudas de que sirva para bolsar. Pero de última lo plantaré... A ver... De última lo plantaré... ¿Cómo se dice? Vamos a buscar un plástico. Vale. Tenía alguno yo, pero no son de los ejércitos. Siempre están desordenados. ¿Verdad? Y acá encontré... Y acá encontré... Cosclaros. Para algo tendría que servir. Ahí está Ahora sí Hasta el próximo video No, no puedo esperar el próximo video Ahí viene Ahí viene, no, no Esto es una desproligidad masiva Ahí está No podía acertar nuestro lijo Se llama Eteropsis pilabra O Eteropsis angustifolia Depende de lo que lo describa Es un arbusto nativo de acá De flores amarillas Hojas lineares Está bueno porque hace unas ámaras Que están re buenas Como semillas Y nada Vamos a ver si lo podemos Ravificar Esto obviamente después lo vamos a regar Con abundante agua Así que Que nace en la vera de los ríos Vamos a ver si tiene agujeros ¿No? Bastante agujeros Así que vamos a ver Qué onda A ver si sirve para bonsai o no Y si no sirve para bonsai Probablemente sirve para Usamono, ¿no? En invierno queda la hoja Amarillita Bien Roja Lo cual me pareció bastante vistoso Así que Bueno, vamos a ver Qué pasa Les dije Dos flores amarillas Nativa de acá De Argentina Paraguay Brasil No encontré Que sea nativa de Uruguay Pero bueno A ver qué onda Vamos a poner un poquito acá Aquella va a engordar para bonsai Y el resto Vamos a ver qué hacemos Así que bueno Gente Nego el prolijo y el video Pero Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Con esta especie nueva Nos vemos en un próximo video Si quieren que incluya Alguna otra especie Me avisa Chau 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 chilly Chau 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 No, 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 no.